hola saben donde estamos chuchuá mira esto que te recuerda esto saben donde estamos amigos estamos en yurashipar papá yurashipar chuchu chuchuá te necesito amigo te necesito papá se te extraña mirá vinimos de allá antes de irnos lo vimos muy confede y bueno vinimos para acá justo ahora te voy a mandar otro vídeo que también lo estaba poniendo viste iba muy de fe desde allá mira qué hermoso lugar primero que te muestro este está sacando mojarra distra y siniestra acá sacó un padre allá atrás sacamos una boga y acá está chuchuá 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 ahí está mi amigo bueno y vinimos para acá papá esto tenés que conocer estamos acá perdidos estamos en la nueva atlanti no sé dónde estoy chuchu tengo miedo tengo miedo no hay una ciudad perdida no hay animales dinosaurios vi recién así mirá lo que te está perdiendo lo que a vos te gusta chuchu mirá anoche teníamos ganas de comer así que un ratito los que vamos acá vinimos a tirar la caña así que mira en más adelante del boca pavón vinimos para acá está amiguito y allá adelante son del boca pavón son como eran tres kilómetros más acá al fondo es camino muy chiquito viste pero bueno lo pasamos chuchu te mandaba esto para que te muevas contento papu comemos nos quedamos un ratito más y ya pegamos la vuelta mirá qué hermoso día mirá papá mirá qué hermoso sol chuchuá te lo regalo chuchu ese salcito para vos bueno allá está el barco cargando ahí parece que prendieron fuego allá al fondo atrás del barco y esta es la parte más profunda del Paranaguasú así que no se mirá ya saltó un pescado delante de la caña que nos cobraron 400 pesos por cabeza acá ahí hay el qué si hay que pasar una tranquera un lugar escondido viste pero ya te voy a contar acá tenemos esta es la nueva la nueva coda que tenemos que probar chuchu así que veremos te mando un abrazo papá comemos y nos vamos amigo